Agale, 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 agale Puta me caí, mon jodas Me caí, Eddy Atrás está limpio Conmigo, conmigo, conmigo Y ahora está mirando para la Ok, no veo a nadie Uy, hijo de puta, una sniper Marica, me tuve que echar para atrás Oh, me dio a luz Vienen, vienen, caen Marquando el resto de ellos Están, 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 están Están Rotor, Rotor, caen Están, están 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 Tira Pinches hot Está blandito, está blandito, está blandito Chingado Un dron Ale madre Hay uno, el resto Ahí debe chistar, ahí va Ah no, me va No No Tengo que para A ver acá Ahí va a zurra A ver, de aza Ocho, es donde está Me voy a arreglar Que me vaya uno Mándeme de letal Mándeme de letal Leta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!